Que las alturas no son simplemente para un público privilegiado, sino que ese mensaje de conseguir el proyecto más inclusivo en el contexto más exclusivo de Bogotá era un símbolo de lo público, del poder de lo público. Bueno, estamos en el Centro Felicidad Chapinero y este específicamente responde a las condiciones de la localidad de Chapinero. Cada uno de los centros de felicidad respondía a las condiciones de cada localidad de Bogotá, pero Chapinero tiene una característica especial y es que Chapinero es una localidad que tiene una población flotante muy alta. Entonces pensando en eso, pensamos que los espacios que más generan inclusión donde nos sentimos como iguales son los espacios públicos. El Centro Felicidad he pensado como un espacio público en vertical que lo que consigue es que democratizar las alturas de la ciudad. El proyecto, si se piensa como un recorrido en vertical, siempre tiene unos centros y esos centros los pensamos, como lo dices, como una metáfora del ágora, el ágora griega, donde se era ciudadano. Entonces pensamos que el proyecto como cinco grandes ágoras, cinco grandes ágoras, cada una con una personalidad. Entonces la primera ágora es el corazón del proyecto, que es un gran teatro urbano inspirado en la media torta, inspirado en la plaza de Bolívar, inspirado en esas plazas o espacios públicos abiertos bogotanos. Es un gran espacio que se comunica totalmente con la calle y en este contexto que aportar cultura era un importante para generar valorización en la zona. Que hay que respirar a cultura toda esta parte. Y los ascensores como ese símbolo de inclusión, de movilidad universal, pero también de que tú lo puedes tomar y bajar de cualquiera de los pisos, como un espacio público en vertical, o coger las escaleras. La forma del edificio no es una forma diseñada para verse bien, sino para que dé un mensaje y comunique un mensaje de esto es suyo, suba. Pero abajo de ese teatro, de ese centro, lo rodean aulas. Y eso es un mensaje bonito, porque el centro es el lugar de la representación, el centro. Pero lo que lo rodea es el lugar de la creación. Es el lugar donde los músicos, los artistas, bailarines, todos los tipos, todo este tipo de gente va a poder estar preparando sus cosas. y poderlas representar en el teatro y mostrárselas a la ciudadanía. Después subimos a la arena polivalente. Entonces, eso era, digamos que primero es un polideportivo, pensado como polideportivo, pero queríamos pensar que más allá de polideportivo, los polideportivos siempre se pueden utilizar para muchas más cosas. Entonces, pensado como arena polivalente, tiene un sonido específico, tiene un tratamiento acústico específico para poder hacer conferencias, ferias, y es un espacio en triple altura, con madera amén, digamos que totalmente rodeado del espacio público, para que la gente por fuera pueda poder ver lo que está pasando, pero adentro puedas tener total autonomía de lo que estás haciendo. Después sigue, sí, la tercera ágora. Es un ágora, ese espacio del edificio, es como un lugar donde fracturamos, digamos que rompemos el edificio completamente, de norte a sur, y el aire, el aire y la naturaleza permean el edificio completamente. Y en el centro hay un ágora en doble altura, que está rodeada del gimnasio, y arriba de las bibliotecas, tiene otro café, otra vaso de otro café, y son espacios en los que puedes ver lo que está pasando. Espacios en los que pueden pasar múltiples posibilidades, pero por ejemplo, clases de aeróbicos, o activaciones de la biblioteca, o es un ágora nuevamente para otro tipo de eventos, claro, ya en un espacio más arriba. Después sigue la cuarta ágora, y la cuarta ágora le llamamos piscinas mirador. Después las piscinas mirador son un espacio para la relajación, de velocidad lenta, tranquila, que me conecto con los cerros orientales, una especie de cubo de agua flotando. Entonces como esos ritmos urbanos, que se pueden materializar con los estados del cerro. En la piscina es como lo veíamos, como un spa, un spa en el que yo simplemente miro a los cerros, y estoy por encima de todos los edificios, porque estratégicamente lo ubicamos arriba del edificio al frente para que la visual de los cerros fuera ininterrumpida y que te fueras nadando, y entonces nadando pudieras descubrir los cerros orientales. La última ágora, yo digo que ya es el centro, si en esa ágora te conectabas con la calle, en la de arriba te conectas con el cielo. ¿Cierto? Te conectas con el cielo y puedes mirar todas las estrellas o el cielo cambiante de Bogotá, y te lo rodea todas las montañas de Bogotá, desde los cerros orientales hasta las montañas de Suba, todas esas montañas y con todas y con todo Bogotá. Es un proyecto que trata, es muy bogotano, ¿cierto? Como que trata de nacer de la entraña de Bogotá. Sus materiales están pensados, digamos, como, por ejemplo, el concreto arquitectónico ocre, tiene que ver con la piedra bogotana, con la tierra bogotana amarilla, con esos edificios en piedra muñeca bogotano, pero también con todo ese legado de las arquitecturas de Rogelio Salmona, en concreto ocre, como la Virgilio Barco, que nos han, ¿cierto? Como que han mostrado también ese legado constructivo, ¿no? Como artesanal, que es tan valioso nuestro. Entonces, por eso, el Centro Felicidad debía ser como una expresión de ese mismo legado bogotano. Por eso, todos sus pisos son en adoquín, porque el adoquín es como el sello del espacio público bogotano, el rojo del adoquín bogotano, ¿no? Entonces, todos los pisos son en adoquín bogotano. Y después el vidrio que está por dentro, el vidrio es la transparencia que es importante, pero también es el reflejo. Y el reflejo, el reflejo tiene que ver con ser capaz de capturar la atmósfera bogotana y la luminosidad cambiante de Bogotá. Yo creo que una de las características de Bogotá es su luminosidad. Ese naranja del atardecer es hermoso, pero después viene el violeta y el azul. Después, también en un día soleado es azul, amarillo, espectacular. O en un día nubloso, es nevoso, ¿cierto? Y también es muy lindo. Entonces, los reflejos son capaces de capturar esa atmósfera, ¿cierto? Y fundirla en el edificio como si tú estuvieras flotando en Bogotá. El Centro Felicidad primero tiene que ser una plataforma comunitaria, colectiva. Tiene que tener un protagonismo grande de la sociedad civil. Estamos en una zona donde pasan alrededor de un millón de personas al día que no duermen acá. Este sitio es para todos y queremos desarrollar alternativas que le permitan a esos ciudadanos pues alcanzar posibilidades de ocio, de disfrute, de contemplación, de lectura, de creación, de aprendizaje, de conocimiento. Tiene un costo de 105 mil millones de pesos. Esto es un proyecto de tres administraciones. Yo primero pienso en la alcaldía de Enrique Peñalosa que yo creo que es un urbanista visionario que creó los Centros Felicidad y los concibió. Sacó este proyecto adelante y después llegó la alcaldía de Claudia que enfrentó una serie de dificultades con la pandemia pero también tuvo la verraquera de sacarlo adelante y enfrentar todo lo que había que enfrentar para poder sacarlo y construirlo de la mejor forma. Y después llegó la alcaldía de Carlos Fernando Galán a apoyar totalmente construir sobre lo construido y poder más bien proyectarlo como lo está haciendo el secretario de Cultura de Santiago Trujillo que lo ha adoptado como una cosa muy yo pienso que muy personal para convertirlo en un epicentro cultural para Bogotá. Estoy muy emocionado con esa forma porque creo que este edificio solo va a tener sentido cuando la gente entre. Es un edificio para los bogotanos. Es un ejemplo de construir sobre lo construido. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo que además es gratis y le mandamos notificaciones de nuevos videos.